El ministro de Salud, Jason Auz, advirtió con sanciones y descuentos salarial a quienes acaten el paro de galenos convocado por el Colegio Médico de Bolivia, en protesta a una presunta persecución judicial y política y mejores condiciones laborales. A ese pequeño porcentaje que está acatando este paro infundado, entrando ya en el ámbito netamente político. Estamos revisando las supervisiones y vamos a hacer el descuento correspondiente y las sanciones que correspondan. Día que no se ha trabajado, día que no va a ser cancelado. Asimismo, la autoridad informó que la atención médica en hospitales y centros de salud del país son totalmente normales, tras una evaluación de la media jornada de este jueves. Se ha detectado una normalidad en las funciones de más del 85 por ciento y en el sistema público más del 90 por ciento de normalidad en la atención que se brinda a nuestros pacientes.